Hola, mucho gusto. Somos de Guatemala y nos venimos para acá, para Tapachula, para ponernos a vacunar contra el COVID-19, dado que en Guatemala, lamentablemente, es técnicamente imposible que nos puedan vacunar. Y además, actualmente el virus está demasiado contagioso en Guatemala, y la verdad es que no nos queremos arriesgar a esperar tres o cuatro meses, dado que estamos en el rango de edad, que todavía no nos vacunan en Guatemala. El tramo de llegar para acá, para Tapachula, fue un poquito escabroso. Llegamos a Tecumán, de Tecumán, costó un poco el ingreso por mucha gente que está tratando de llegar. Y al final de cuentas nos tuvimos que llegar en Tapachula. Y pues ahorita estamos ya acá, en esta parte de acá, esperamos que nos vacunen, y estamos haciendo cuentas que la mayoría de acá que estamos somos guatemaltecos. Y bueno, invitamos a todos aquellos guatemaltecos que se aventuran, porque la verdad sí se puede llegar acá, y la verdad agradecemos mucho al gobierno mexicano por, digamos, en este caso apoyarnos para podernos vacunar. Pues bien, el ingreso para acá, para México, la verdad que hay varias opciones. Una es a través de la visa, y uno entra tranquilamente, ya sea visa mexicana o visa americana. Sin embargo, los que no poseemos dicha visa, nos pueden dar un documento que se hace regional, que se llama TDR, el cual aparentemente es gratis. Sin embargo, están cobrando alrededor de entre 700 y 800 quetzales por cada persona. Nosotros somos tres, estábamos hablando de 2,100 quetzales. Tratar de obtener el pase regional, primero son colas extremas, segundo es demasiado caro. Entonces lo que decidimos es pasar por el río, y ya después entramos a Hidalgo, y de Hidalgo pasamos a Tapachula. Y como les decimos, gracias a Dios, y sin mucho puesto de registro, logramos pasar tranquilos.